La 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 la, la 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 la, la 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 Aunque el tiempo no sea perfecto, aquí en el fuego está la joveno Y aunque no haya conseguido, llega ya, llega ya, llega ya Parece que continúa, no salemos cada mitad Las luces llenan, las veo en la tele Llega ya, lega ya, lega ya Necesito de todos ya Con tu nombre de sabiduría, adiós Con tu abrazo a casa me iré Cari, cari o estare Aunque el nejo se está estringiendo Tengo un gran resentimiento Y es lo malo que mi nana Llega ya, lega ya, lega ya Zabbai ya, lega ya, lega ya Che fe ya